Un presunto integrante de la chapiza, identificado como Juan Andrés, alias El Chango, estaría detrás del secuestro y asesinato de seis personas en Culiacán, Sinaloa, cuyos cuerpos fueron localizados en Tamazula, Durango. De acuerdo con medios especializados en narcotráfico, El Chango acusó a las víctimas de ser informantes de la DEA. Juan Andrés, alias El Chango, es identificado como un miembro de los Ninis, al servicio de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de plaza de Los Chapitos. Los hechos sucedieron el pasado 24 de octubre, cuando sicarios fuertemente armados irrumpieron en el fraccionamiento Bosques del Rey, en donde secuestraron a seis jóvenes, entre ellos un menor de edad, y una mujer de nacionalidad estadounidense. Cuatro días después, un convoy de vehículos del crimen organizado, provenientes de Sinaloa, ingresaron a Tamazula, Durango, en donde arrojaron los cadáveres de cinco de los jóvenes secuestrados, mientras que la mujer se presume que fue liberada con vida. Finalmente, las autoridades señalaron como el responsable de estos hechos a Juan Andrés N., alias El Chango, quien fue detenido el pasado 4 de noviembre. Durante las acciones derivadas de su arresto, las autoridades aseguraron dos armas largas, dos cortas, cargadores con cartuchos, un vehículo de color blanco, y cerca de dos mil pastillas de fentanilo.